En su gira por Estados Unidos, el Real Madrid se prepara para su segundo encuentro amistoso. Será este sábado contra el Everton. Un partido duro, en palabras del jugador brasileño Marcelo, que el equipo merengue quiere vencer porque aseguró siempre quieren ganar y esta vez no será diferente. El de Río de Janeiro compareció en rueda de prensa, donde se le preguntó si cree que esta temporada tendrá la titularidad asegurada en caso de que el portugués Fabio Coentrao abandone la disciplina blanca. Es un momento, ¿no? Y Coentrao está con nosotros. Entonces yo no pienso en estar solo, o si se va o si se queda. De momento él está con nosotros y voy a pelear la titularidad con él. Sobre la posible llegada al Real Madrid del galés Gareth Bate, Marcelo afirmó que si llega será bienvenido. Pues es un gran jugador que he jugado contra, pero no lo conozco bien. Y ese es un tema del club. Y si viene al Madrid será bienvenido. El brasileño afirmó que aún es pronto para evaluar el trabajo realizado por el técnico Carlo Ancelotti al frente del equipo, pero calificó al entrenador como un ganador con gran experiencia. Después de vencer el pasado jueves al Galaxy de Los Ángeles, hoy toca el turno de enfrentar a los ingleses del Everton. El ganador se medirá en la final del campeonato en Miami a quien salga victorioso del choque entre el Chelsea y el Milan, mientras que los perdedores se verán las caras en un choque por el tercer y cuarto puesto.